En este momento estamos unidos bajo esta terrible selva con tantas máquinas reunidas. Está Negro Kalboski y Pirulo Kalboski para unir en Sagrado Matrimonioski a Tokoski y a la Señoroski, que no me acuerdo el nombre de Soski. Andrioski. 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 Andrioski, en este momento Andrioski es clave y crucial que vos digas que si, y si no Tokoski te la Soski. Andrioski, ¿aceptaste a Tokoski como tu legítimoski? Ante últimos Koski o Kososki, ¿aceptaste o no? Estamos entre gringos. Tokoski, confundí Tokoski, Makinoski y Ledoski. Aceptoski a la Borososki, como tu legítisima y Kososki. Y la última, ¿no tenés más chance? ¿Sí o no? Aceptoski. Bueno, gracias. Bologovsky, Galbososki es la Navioski y a Matrimonioski. ¡BETOSKI, BETOSKI, BETOSKI! ¡Dios! 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 ¡Qué chico no es suerte! ¡Vete de lleno es la party! ¡Vete de lleno es la party! ¡Nunca! Una palabra para los nuevos maridos y mujeres. ¡Los nuevos haspers! ¡Vale ahora para los matrimones! ¡No, no, no! ¡Vale ahora para los matrimones! ¡En esta selva! ¡En hacia 100! ¡Si falta algo te tome viagra! Todos los días, 9, 10 de la noche, venía un tipo y golpeaba la puerta. ¡Toc! 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 Una casa! ¡Abría la señora! ¡Si! ¡Le decía! ¡Usted tiene vagina! ¡Eh! ¡Fa! ¡A la puerta de la noche! ¡Si! ¡Al otro día venía! ¡Nueve y media! ¡Toc! 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 ¡A la mina le dice al marido! ¡Si! Alguien de generado que todos los días a las 9, 10 de la noche viene y me golpea la puerta y le pregunta si yo tengo vagina. ¡Claro! ¡Hasta aquí! Yo voy a contactar a la puerta con un garrón. Cuando te pregúntese voy a decirle que sí. ¿Está? ¡Si! ¿9, 10 de la noche? ¡Toc! ¿Tiene vagina? Si! Dígale a su marido que ocupe la suya, no la de mi mujer. ¡Uuuh! ¡Jajajajajajajajajajaja! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ese gringo es Pipo! ¡Pipo! Compró dos entradas para Golhecha y nunca entró uno. ¡Hancha la buena!